Bueno, este es el taller de inglés. Esto es lo que hemos trabajado. Nosotros sacamos este diploma cuando ya terminamos la clase de inglés, que son 30 clases que nosotros teníamos que completar con video y ejercicio. Aquí más adelante mostraremos cómo vamos a entrar al taller de inglés. Aquí nosotros para entrar al curso de inglés teníamos que colocar nuestro root sin puntos y sin el guión. Y más la clave que sería PIA y nuestros primeros cuatro dígitos de nuestro root. Y aquí era la página principal para poder entrar a nuestros cursos.